Este es el mercado de los sabores en Puebla, donde puedes disfrutar toda la variedad de comida regional del estado de Puebla. Este es el típico mole poblano. Este es el típico de los sabores en Puebla, donde puedes disfrutar de Puebla. Este es el típico de los sabores de Puebla, donde puedes disfrutar de Puebla. S Porque los sabores de Puebla, donde puedes disfrutar de Puebla. Y luego, los sabores de Puebla. Cuando le puedes disfrutar de Puebla. Aquí está el típico de Puebla, donde puedes disfrutar de Puebla. Ahí va. Ahí va. Este es el teleférico de Puebla Son alrededor de las 7 y media y nos vamos a subir, creo que somos el último grupo Esperamos disfrutar Estamos adentro ya compramos los boletos del teleférico y nos vamos a subir en unos momentos más Ya estamos arriba, a punto de tomar el teleférico Uy, no más que vista la noche de Puebla ¡Eduardo! 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 Y por allá abajo hay un campito de fútbol que están echando la reta a esta sala de noche Y vamos a llegar hasta esa otra torre donde nos van a recibir El tramo es corto Y ahí está llegando nuestro transporte Hola, muy buenas noches Mi nombre es Johanna, seré su operadora de cabina durante esta recorrida Cualquier duda, estoy en servicio Se pueden soltar, relajar, tomar las fotografías que gusten Les recuerdo medidas de prevención el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento Cualquier duda me pueden preguntar ¿Es el planetario lo que se ve ahí o qué es? El auditorio En la parte trasera de la torre que acabamos de abandonar La nave de Triángulitos Es el centro expositor Es el de la feria de polio y de eventos penal Que el teleférico está realizado sobre tierras heroicas En esta zona se suscitó la batalla del 5 de mayo En la cual el general Zaragoza rotó al ejército francés En compañía del ejército oriente En la parte Del lado izquierdo al fondo Sobresalen dos torres iluminadas Pertenecen a la catedral Tienen una altura de un poco más de... Y el rincón de los enamorados ¿Cómo ves la historia? Que los novios vienen a dejar su candado aquí Para comprometer su amor Y tiran la llave Allá abajo ¡Qué cantidad de candado de diferente polio! Bueno, aquí se va a formar tu grupo ¡Ahí subimos! ¡Ven Eduardo! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. Y esta es la casera de una parte de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está! ¡Ahí se veía! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está! La fuente en el cócalo de la ciudad de Pueblo. ¡Ahí está!